hola gente cómo andan todo bien bueno como les había prometido en el otro vídeo vamos a estar liberando este semi un semi porta container los container cortito bueno este Iveco también lo hice yo aprovecho ya para mostrárselos también quiero aclarar que la parte de abajo de las dos luces el spoiler y el pitch a link se pueden usar en el multiplayer por el momento en el otro no el escape el tanque no pero bueno vamos a lo que nos compete este es un semi que hice un 1 más 1 como se sabían usar acá en la empresa donde lograba mi viejo bueno con barandas y todo pero porta container por el momento yo lo hice con las tarimas ahí arriba agarraditas con con las fajas y los arcos también ahí está por el labito de la empresa de coronas de paso el que quiera y les dejo los datos en la descripción para que se quiera unir con nosotros el motivo de las tarimas ahí es porque en algún momento este semi lo voy a hacer con cargas opcionales y bueno con cargas arriba de las tarimas obviamente ya veremos si con bolsas de algo o bueno ya después veremos que se me ocurre como les digo por el momento vamos a estar liberando el trailer el semi solo el camión todavía no avísenme si lo quieren y bueno ultimamos algunos detallitos que todavía tienen camión pero bueno lo demás estamos semi 1 más 1 el pack de ruedas acuérdense que es de soft gamer son unas alcoa cromada tanquecito de agua con los auxilios ahí estaba por agregarle los opcionales acá abajo acá abajo de esta luz para por las dudas para el querer otro cajón de herramienta más pero bueno ya me parecía mucho las luces por el momento todas funcionando vamos a poner por ahí no tan tarde las luces funcionando vamos por marcha el camión niños las luces de posición así que bueno eso por el momento gente recién ya le cargé este trailer este container digo para para que vean que funciona las compuertas las hice yo las manijas las hice yo las trabitas las hice yo le pusimos ahí las agarraderas para los palacates bueno no hay mucho más esto es lo que hice por el momento seguramente la semana que viene voy a estar liberando algún otro mod ya voy a ver tengo ahí un equipo cerealero para largar que me gustaría largar lo que está muy lindo pero bueno más o menos yo ahora lo voy a dejar como les dije el tráiler y si quieren que les deje el el camión me avisan lo hacemos no hay ningún problema vamos a poner un poquitito aunque está linda está linda la la vista el sonido del camión es un plugin que también se puede usar en el multiplayer así que bueno vamos ahí se aprecian un poquito mejor también las las tarimas vamos a salir vamos a hacer un pedacito de la ruta con 20 vamos a salir hasta la ruta para que estamos probando los 16 cambios vamos a sacar esto nos vamos a aburrir de tirar cambios pero bueno lo que pasa es que vamos a salir de ánito también vamos con 4 toneladas nomás guiño para que vean que aquí el helado también anda subir por acá pero nos manda a bajar de nuevo bueno vamos a bajar por acá epa casi chocamos ahí bueno ahora subimos al cambio 13 epa ahí va es difícil agarrar de la mano tantos cambios gente de paso aprovechamos un ratito el mapa saigo de noche esta como muy sensible la dirección che deline 4 tonelada 2 toneladas y 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10aky 90- nggak lo van a reeditar, que me etiqueten miren que lindo que se ve el Iveco de noche esas luces se pueden poner en multiplayer con códigos como siempre les digo, si lo van a usar que me... ahora vamos a frenar acá abajo la luz vamos a con el fotito de paso para la miniatura vamos a poner de nuevo las 20 o 19 capaz si lo van a reeditar me etiquetan así yo lo puedo ver si lo van a usar también etiquetanme que quiero ver si los usan o no y si tienen alguna sugerencia o algo de los próximos que quieren que saque me van avisando y vamos viendo que podemos subir al canal tengo ahí como les digo el próximo camión un equipito un equipito de cereal así que bueno, posiblemente el próximo camión sea ese equipito cerealero un equipito solamente para cereal bueno gente, aprovecho ya que los tengo acá saco la foto vamos a aprovechar a sacarla ahí me gustó más ahí me gustó bueno gente nos estamos viendo la próxima cualquier cosa ya saben acá abajo tienen para contactarme y bueno espero que escriban que se suscriban que pongan me gusta y que comparten el video y bueno los estoy leyendo a todos los comentarios saludos vamos a ver vamos a ver